Música El amor es otra cosa, la calle es apestosa La choris marihuana, nadie le regala rosas Son coños de guero, con cadenas de oro Morillas con pañuelos y gitanas con el pañuelo Estaba buscando a perdistas, pero me encontra con suelo Le hice un porro a Guadalupe, que sepa que me arrepiento Que sepa que no las quiero, que sepa que ya no brego Con coños que si los mira, termina en un agujero Rompiéndolas por el culo, que no se entere el abuelo Que coños que si son virgen, las cambian por más camellos Yo ando con las niñas serias, que valen más que el dinero A mi me gustan las que son, guarra un amante, soy sincero Un coño es más peligroso que una fucking 4-0 Por coños matan más gente que el cáncer en el mundo entero Hazte otro canuto hermano, que es mejor fumando Todos la están buscando, perdita Durango Look for a shorty like, perdita Durango Y con la muerte bailando un tango La vida corta bitch, y más pa' mi La guiana me dan pa' bajo los ojos de una vieja Buscando la manera pa' quitarme, pa' olvidarme Si todavía no me he quedado, estoy a esto de quedarme Una vez le fui sincero, pero no quiso escucharme Si somos uno, se da cuenta siempre cuando es tarde Y ahora sé que aunque me suicide, ya no voy a olvidarte Y me voy a quedar fantasma pagando en alguna parte Fumando marihuana pa' olvidarte Cantándole a tu voz y en la noche se me hace tarde Presión, depresión, corazón, sin razón Adicción, obsesión, necesito medicación Guarra siento cosas que me matan de pena Los ojos ya no brillan, lo que brilla es la cadena Me pongo a temblar y siento hielo por las venas Cuando te miro a los ojos, soy un lobo en luna llena Comiendo pastillas pa' olvidarlas Hablando de mis penas con ratas y con cucarachas Gracias por ver el video